Las madres y abuelas de Plaza de Mayo encabezaron una histórica marcha en la que cientos de miles de personas repudiaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que benefició a represores de la última dictadura militar argentina. La Plaza de Mayo y sus alrededores se colmaron de parejas, familias, grupos de amigos, organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales y partidos políticos que rechazaron la decisión del máximo órgano de justicia. El pasado 3 de mayo, la Corte benefició al represor Luis Muña, condenado por secuestros y torturas con una ley conocida como 2x1, que recorta su pena en prisión al contar doble el tiempo que estuvo preso sin condena, lo que provocó una conmoción social. El rechazo de todos los sectores de la sociedad fue tan grande que la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron en sesiones exprés una reforma que impide el recorte de penas para represores. Hace cuatro décadas, las madres y abuelas de Plaza de Mayo comenzaron a cubrirse la cabeza con pañuelos blancos que representaban los pañales de sus hijos desaparecidos y nietos robados por los represores. En la marcha del 10 de mayo, esos pañuelos se multiplicaron por 30.000 en recuerdo de los desaparecidos que dejó la dictadura militar. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.